seguimos en el congreso online venezuela teletrabaja y ahora tenemos a una invitada muy pero muy especial ella es jimmy shum autora del libro navegando en aguas digitales blogger y conferencista en marketing digital social media y branding es un placer tenerte acá jimmy y nos va a estar hablando del tema cómo gestionar tu marca personal en el teletrabajo los voy a dejar entonces con jimmy shum bueno muchísimas gracias primero que nada al equipo de profesional virtual siempre para mí ha sido un gran honor y tenía el placer de conocer en persona decir es una persona maravillosa que siempre tiene la visión de compartir el conocimiento de ver de qué manera crear conocimiento experiencia entre todos y creo que este es el momento en que todo el mundo está presentándose buscar una manera de conseguir otras fuentes o mejor dicho también explotar talentos ocultos porque todo el mundo sea tiene habilidades blandas que podemos utilizar en un momento determinado en un momento que nos hace crecer y nos hace avanzar como persona entonces vamos a ver sobre el tema de cómo gestionar tu marca personal en el teletrabajo y lo que acaba de decir 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 es que buenos autores del libro navegando en aguas digitales me pueden conseguir en las redes sociales como arroba jimmy shum o visitar mi página web vamos a comenzar con algo muy básico y comprender de qué se trata una marca personal en muchas ocasiones las personas vienen siempre dicen que la marca personal es un conjunto un compendio que une las habilidades las destrezas de pensamiento el estilo la personalidad y también hasta el conocimiento y la experiencia que tiene bueno realmente sí es verdad que la marca personal es un compendio que fusiona diferentes aspectos de nuestra vida tanto personal como profesional pero qué es lo que hace exitoso una marca personal y realmente lo que hace exitoso una marca personal es la historia del crecimiento que tiene cada persona que les da la oportunidad primero de vender y segundo de conectar la marca personal no es solamente porque hiciste una obsesión de fotos profesional realizaste un sin fin de cursos o hasta ganaste premios realmente hay historias de marca personal que solamente la vida que vivió el proceso humano personal y el crecimiento profesional los hace ser una marca personal que es de gran relevancia en cada rubro en cada área o en cada sector por lo tanto uno de los elementos vitales de la marca personal es la historia que tiene cada persona y eso sucede en el teletrabajo muchas personas opinan que el teletrabajo solamente cumple una sola función una sola función que es trabajar desde mi casa o trabajar en línea o trabajar a través de internet y realmente no para mí cuando tú eres una persona que realiza un teletrabajo primero tiene que estar más comprometido con tu marca porque uno la persona no te conoce en persona 2 la persona va a evaluar tu trabajo sin tener un contacto humano que no es por nada es uno de los mayores retos que tienen las marcas personales que aunque tenga una buena historia aunque tenga un compendio de gran relevancia todavía no llega a conectar con las personas y es porque tiene que luchar con el tema de la calidad y la calidez humana la calidez y la calidad humana se transmite de forma natural y orgánico cuando tú conoces una persona frente a frente pero qué pasa cuando te tienes que transmitir a través de un vídeo a través de unas redes sociales o a través de tu página web es mucho más difícil de vender por lo tanto que es de gran relevancia que cuando nos enfocamos en el teletrabajo tenemos que saber cuál es la manera adecuada de expresar y hasta el tono que tenemos que utilizar todo esto nos ayuda y nos alimenta para que presenta una marca personal mucho más humana y una marca personal que demuestra o pueda vender lo que realmente somos y no es lo que deseamos o queremos parecer entonces qué es lo que hace una marca personal muchas personas considera que ser teletrabajo es solamente yo una sola persona hace todo el trabajo y realmente no a veces a dependiendo del nivel del teletrabajo puedes crear un grupo de trabajo e impulsar grandes proyectos empresariales y eso lo puedes hacer a través de las marcas personales ese siempre ha sido uno de los grandes retos las personas en muchas ocasiones dice bueno yo soy una marca personal y yo contato el mundo y eso es un concepto no es que un concepto no válido pero no es un concepto real de lo que se está viviendo no sé si ustedes les pasan que les llegan tantos 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 solicitudes de trabajo pero que tú no puedas administrarlo porque por más que todo todos nosotros tenemos 24 horas donde las 24 horas ya ocho horas ya están comprometidos para descansar y que nuestro cuerpo verdad pueda reponer las energías que es imposible poder atender fuera de nuestras capacidades físicas y humanas por lo tanto al desarrollar una marca personal te permite uno impulsar proyectos profesionales que es necesario tomarte a ti como un embajador de marca y esto lo vemos a través de profesional virtual que valga la cuña pero el profesional virtual es un ejemplo claro que aunque la marca personal representativo sea en este caso decir es pero a través de la marca como decir ha podido impulsar sus marcas profesional o su empresa o es su emprendimiento que es profesional virtual entonces cuál ha sido la gran diferencia entre marca personal y marca empresarial la principal diferencia es que obviamente la marca personal eres tú eres tú como marca vende este estilo vende tu conocimiento lo que hemos dicho anteriormente y una marca empresarial vas a vender una parte de ti pero enfocado a nivel corporativo y tus valores y tu personalidad tiene que ser de forma más neutral posible para que cualquier miembro del equipo de trabajo que se vaya incorporando se sienta identificado con lo que somos pero que sucede hoy día hoy día hay una realidad que es que ni la marca personal puede crecer solo ni la marca profesional o empresarial puede crecer solo es necesario ambas partes para que las marcas crezcan y llega a un siguiente nivel y esto lo podemos ver por ejemplo tenemos una marca personal que en este caso es alguien reconocido que es ismael cala que decide crear y fundar su propia empresa que escala enterprise porque sucede esto como se dijo en unos minutos o menos unos segundos hace poco que es que la marca personal nosotros como seres humanos tenemos limitaciones tanto de tiempo físico salud que no damos no damos la cantidad de tiempo para satisfacer todas las necesidades y requerimientos de nuestros clientes que sucede a no tener esa cantidad de tiempo o recursos para poder abastecer el mercado o el mercado o el segmento que quisiste atraer atraer o conquistar es necesario la creación de marcas empresariales que forme parte que dentro de ellos forme parte un equipo profesional que tengan los mismos valores que hayas creado y que te permita que cada profesional profesional que esté dentro de tu marca empresarial te represente y por lo tanto una marca personal siempre llega a un tope que es necesario conectarse y crear empresas y eso sucede eso sucede también con empresas por ejemplo como vanesco que en su momento en el caso del ceo en su momento es el antiguo de vanesco panamá que es el señor carlos scott que el señor carlos scott es la actual marca personal que vende o realmente es como un embajador de vanesco panamá que vende el estilo los valores y como él como líder desarrolla proyectos tanto profesionales como impacto social impacto empresarial innovación entonces aquí llegamos al punto que no importa si inicia como marca personal o como marca empresarial ambos tienes altas dependencias porque porque las marcas personales para poder abastecer el mercado actual es necesario convertirse lo más profesional posible y para eso necesita crear una empresa pero las empresas para hacer lo más humano posible es necesario tener embajadores o que sus principales líderes directores gerentes tenga una marca personal que sea representativo a los valores de la empresa que pueda venderlo de forma satisfactoria y que se combine y exista un equilibrio entonces vamos directo vamos a comenzar primero cinco pasos para cinco pasos señores anoten para reevaluar mi marca personal mi primer paso es hacer un análisis interno siempre los análisis interno es sumamente importante y se lo dice a alguien que gracias a su análisis interno fue la razón principal que pude crear el libro navegando en aguas digitales es una guía de marketing digital porque es importante el análisis interno en la mayoría de los casos cuando ya una persona inicia su marca personal y se sienta estancado es porque primero no sabe a qué rubro a qué sector o a qué sector o a través de su talento donde enfocarse dos no conoce cuál fue de cuál fue de las estrategias aplicadas no es que falló sino posiblemente no se aplicó en el momento en el lugar adecuado tres los canales utilizados para vender su marca personal no fueron los indicados en el momento por lo tanto por lo tanto disculpe por lo tanto el análisis interno se puede hacer de diferentes maneras yo tengo dos maneras que pueden y les invito a tomar nota uno algo que yo le llamo inventario de vida el inventario de vida es que ustedes se van a tomar un día completo y van a hacer una lista esa lista se va a repartir en tres segmentos el inventario el primer segmento es el inventario de mis talentos o sea yo voy a hacer una lista de qué talentos tengo yo tanto talentos como personales como profesionales si uno de estos talentos por ejemplo es jugar dominó es un talento ustedes dirán bueno es importante ese tipo de talento por supuesto que sí como les dije hay habilidades y hay talentos que no solamente no es para vender sino que te permite conectar humanamente con las personas entonces la primera fila vamos a hablar sobre talentos talentos que yo tengo tanto personal como profesional la segunda son las habilidades y capacidades que debes tener para lograr tu sueño por ejemplo por ejemplo si mi sueño es ser escritor ok entonces yo tengo que ver bueno cuáles son las habilidades que tiene que tener un escritor creatividad gran capacidad de redacción visión general perspectiva única y sensible para detectar ciertos temas y poderlo representar de forma fácil para los demás entonces vas redactando todas las habilidades que deberías tener para cumplir tu meta y por último vamos a empezar en la última fila vamos a empezar a hacer cruces entre mis talentos y las habilidades y ver cuáles son los talentos que yo necesito explotar si dentro de mis talentos personales y profesionales me doy cuenta que para yo cumplir mi meta necesito desarrollar tres talentos más esos son los talentos que yo tengo que explotar o dedicarles tiempo por ejemplo les puedo dar algo básico hace aproximadamente dos años bueno año y medio tomé la decisión de hacer un break y no enfocarme tanto en las capacitaciones no ojo es una decisión fuerte porque en su momento muchas personas había pensado que yo había abandonado mi marca personal y lo había dejado a un lado y bueno para las personas cercanas que me conocen que consultaron conmigo me preguntaron bueno jimmy por qué decidiste tomar esa decisión y yo le dije mira yo sentí que yo llegué a un tope y sentí que ese tope me estaba limitando a crecer y eso es normal cuando ya tu marca personal lleva tiempo y por lo tanto yo hice mi análisis interno y me di cuenta que yo necesito desarrollarme más académica académicamente yo necesito desarrollarme más entonces decidí tomarme un break no es que no doy capacitaciones pero no lo hago con la frecuencia porque porque decidí dedicarme mis sábados para hacer una maestría que es un envié en mención mercadeo estos en esta decisión bueno repito no es una decisión fácil para una marca personal sin embargo si yo tengo una visión a largo plazo y sé que con esa habilidad me va a ayudar a desarrollar y mejorar en mi crecimiento futuro o a largo plazo de mi marca personal vale la pena y son decisiones que es necesario tomar en cuenta entonces ese es un estilo hacer un inventario de vida y el segundo estilo es un estilo tradicional que muchas personas lo han subestimado y es la matriz tofa o foda la matriz es una matriz que nos permite ver obviamente un análisis externo e interno sobre las fortalezas oportunidades amenazas y debilidades que nos permite tener una visión pero qué pasa en muchas ocasiones la matriz nosotros lo realizamos llenamos toda la información pero no llegamos al punto del desarrollo de estrategias bajo dato el desarrollo de las estrategias no a una visión sobre muy similar pero obviamente aquí es mucho más puntual y ya sabes qué paso debes hacer por ejemplo si yo veo que dentro de mis debilidades y mis amenazas que son las estrategias da me doy cuenta que una es mi debilidad es que no soy muy buena por ejemplo en la interpretación de estadística es un ejemplo entonces una de mis amenazas es que en los años que viene en los próximos años una de las tendencias es la la minería de datos la inteligencia negocio la inteligencia en los datos en la inteligencia en datos entonces yo sé que eso puede ser una de mis puntos débiles que yo puedo tener en el futuro que tengo que hacer hacer una estrategia primero de capacitarme en esa área segundo practicar y que sea de forma que se forma parte de mi hábito profesional a la hora de leer estadísticas o datos o cualquier información numérico entonces todo esto voy repito cualquiera de los dos estilos que quieren hacer es necesario hacer un análisis interno segundo define tus objetivos yo sé que en este congreso está conectado diferentes personas de diferentes nacionalidades y por supuesto que viven en diferentes países pero voy a separar un poco el tema de los objetivos porque porque yo sé que aquí hay un grupo que son venezolanos que todavía viven venezuela que sucede mayormente es un país normal con economía normal y una situación y entorno normal la definición de los objetivos se separa en tres estilos son objetivos a corto mediano y largo plazo sabemos que los objetivos cortos en un país en un entorno normal puede llevarse a cabo aproximadamente en un mes o hasta tres meses los objetivos mediano a mediano plazo puede ser un semestre o un año y los objetivos a largo plazo puede ser de un año hasta tres años hasta cinco años porque es un entorno normal pero en el caso de venezuela lo digo por experiencia personal yo decidí separar los objetivos a objetivos inmediatos cortos medianos y a largo plazo pero con diferentes tiempos objetivos inmediatos son objetivos que tienes que lograr máximo máximo en una semana o sea no puede pasar más de eso porque porque la idea en venezuela es que como juegas mucho en temas emocionales nosotros necesitamos sentir que son útiles y que estamos logrando objetivos de forma constante para que para alimentar nuestra motivación y que no vayamos a bajar nuestro ritmo y lo dice alguien que en muchas ocasiones y en situaciones me he sentido un poco vulnerable emocionalmente y es normal somos seres humanos a corto plazo en el caso de venezuela no puede ser más de un mes sea un mes es a corto plazo y podemos verlo en el caso que estamos viviendo la pandemia a mediano plazo no más de tres meses y a largo plazo en el caso de venezuela no más de seis meses o sea para mí mis objetivos personalmente mis objetivos que yo me planteé para este año 2020 yo lo había definido hasta junio porque yo sabía que tarde o temprano en nuestro entorno iba a tener un cambio fuerte que posiblemente vaya a cambiar todos mis planes entonces yo siempre trato de trazar objetivos a largo plazo cada seis meses porque obviamente para las personas que viven venezuela porque es importante los objetivos los objetivos nos permite enfocar todos nuestros esfuerzos recursos y ganas a cumplirlos y a materializarlos si no tenemos objetivos bien planteados no sabemos a dónde dirigimos entonces aquí bueno es que está más o menos en la explicación en el caso de venezuela que son objetivos inmediatos cortos medianos y a largo plazo cuál es el tercer paso para la red para revolver nuestra marca personal define el sector este siempre ha sido uno de los grandes dilemas que tienen las personas y es que a la hora de definir el sector o a donde se quede enfocar dirigir siempre tiene miedo porque no sé si les pasa a las personas que están viendo acá pero hay personas que tienen muchos talentos muchísimos y quieren ser de todo quieren ser coach quieren ser motivador quieren ser escriptor quieren ser especialista de marketing quieren ser chef quiere crearse un blog de mamá o de padres quiere y vamos a ponerle invertir o emprender en una marca de ropa o una marca de comida se quiere meter en diferentes rubros yo siempre les digo que no hay problema en que ustedes se desarrollen diferentes rubros porque se supone que todas las personas tenemos la capacidad y el talento de adaptados a cualquier área y son multifacéticos sin embargo cuando uno inicia en una marca personal es necesario que nos enfoquemos porque porque a la hora de enfocarnos nos permite vender de forma clara lo que somos lo que somos y no como un todero que dentro de un año dentro de seis meses o dentro de dos años puedo cambiar de rubro por supuesto que sí porque para mí el ser humano tiene la capacidad de evolucionar puedes pasar imagínense yo no sé actualmente ok soy especialista de marketing digital pero yo no sé si dentro de dos años me convierte un especialista no sé de trade marketing o dentro de cinco años me olvido todo sobre el marketing me enfoco solamente en emprendimiento comercial porque como personas no sabemos qué es lo que nos va a pasar en el futuro pero lo que podemos hacer es desarrollar y enfocarnos a vender un estilo porque para primero para no confundir a nuestras comunidades imagínense que alguien emprenda y cada tres meses cambia lo que va a vender las personas o las comunidades se van a sentir tan confundidas que no nos va a saber o no va a conocer en qué nos estamos enfocando y por lo tanto el mensaje tanto de mercadeo como de venta como comercial no llega a las personas o sea nuestro mensaje de lo que queremos ser o de lo que somos o lo que vende o lo que queremos vender no le va a llegar porque en la imagen percibimos algo la voz o sea lo que decimos es otra información y lo que escribimos totalmente diferente y al final no unificamos y no podemos centrar hacia un solo objetivo por lo tanto como les dije tenemos oportunidad de evolucionar por supuesto podemos evolucionar y cambiar rubros pero a la hora de cambiar un sector o un rubro a otro tenemos que hacerlo de forma limpia y que las personas y que las personas sepan que es un cambio que va a perdurar no es que cada mes voy a hacer algo diferente porque al final no demostramos lo profesional es como un dicho vamos a convertirnos en un océano vasto pero de esto es profundidad si cambiamos de forma constante después viene el siguiente consejo que es definir y evaluar nuestros productos y servicios otro de los grandes detalles cuando tenemos una marca personal ya creada es que tenemos una lista de productos y servicios tan grande que al final el cliente o las comunidades no sabe qué comprar o no sabe qué elegir o en ocasiones tú mismo no sabes qué ofrecer entonces pueden tomar y evaluar todo lo que ofrece y reevaluar qué es necesario que es necesario que es necesario incorporar y cuáles son los elementos que yo necesito quitar esto es igual un menú de comida o sea cuando ustedes van por un restaurante no se van a leer un menú de 10 páginas ni una descripción de 10 páginas ahorita o actualmente los menú si pueden ver es algo corto conciso donde la mayoría de las tiendas son un menú con platos bien claros con ingredientes bien específicos y sus proporciones más nada porque es importante esto primero no permitimos que nuestra comunidad se confunda segundo sabemos de forma clara qué es lo que vendemos cómo lo vendemos cuánto sale y si queremos como marca personal ofrecer una opción de personalización o sea de incorporar un servicio porque el cliente en específico lo desea podemos ser flexibles y adaptarnos pero siempre es necesario tener claro qué es lo que ofrecemos por ejemplo les puedo decir yo hago seo que es posicionamiento de página web a mi propia página web pero no por eso yo voy a estar ofreciendo ese servicio a diestra siniestra dentro de los servicios que yo ofrezco profesionalmente porque porque las personas van a decir bueno dime jiming jazase seo jiming jazase también asesoría la clase entonces al final el genere dice jiming hace todo imposible porque las personas saben que va a llegar a un punto que jimin no va a poder y va a colapsar por lo tanto yo necesito reducir la mayor cantidad de servicios posibles y que sean servicios que uno tenga la destreza la vida profesional la experiencia y el tiempo sobre ello 2 que sean servicios que yo pueda manejar de forma clara y que las personas comprenda de qué se trata puedo hacer algunas excepciones si sólo si es necesario si no es necesario señores no se salgan de lo que ustedes ven ok por ejemplo qué listas de servicios y productos pueden ofrecer como marca personal por ejemplo publicidad en redes sociales página web o blog crear infoproductos por ejemplo unos ebooks o capacitación en línea que se está ofreciendo de forma increíble desde hace dos meses con el tema de la cuarentena de la pandemia del 19 por ejemplo crear y desarrollar productos físicos con marca corporativa o marca de ropa o libros o editorial otro caso que se puede ver es que personalidades como mike melamé tiene su propia editorial que saca sus libros por ejemplo lo otro pueden ser embajador de marca realizar capacitación asesoría coaching o mentoring y uno de los últimos puntos para reevaluar es que tenemos que hacer una actualización siempre tenemos que ser lo más sincero con nosotros mismos nunca 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 los conocimientos que tenemos va a ser suficiente para cubrir todas las necesidades o mejor dicho ni siquiera para satisfacernos profesionalmente porque como seres humanos siempre tenemos la curiosidad de crecer siempre tenemos la curiosidad de avanzar y nunca estamos conformes realmente no podemos estar conformes con los conocimientos que tenemos porque porque si nos conformamos nunca vamos a crecer nunca vamos a ver que nos falta algo para avanzar para crear e innovar en el área por lo tanto no paren de actualizarse y este congreso es una demostración de que cuando tú te quieres actualizar tú te quieres capacitar siempre es un buen momento para dar un paso para como que retroceder un paso pero para avanzar 100 pasos a la vez entonces vamos a ir a otros cinco consejos para gestionar tu marca personal estos son consejos que he aplicado personalmente recuerden que todos estos consejos que estoy dando depende mucho de ti depende mucho de tu tiempo de tu pasión si lo quieres aplicar o no o no no es obligatorio por lo obviamente que nada es obligatorio en la vida sino que cada acción que nosotros hacemos es decisión propia sin embargo recuerde que cada consejo que da cada persona que ha participado en todos estos congresos como ponentes son a través de una experiencia previa que les puede servir a ustedes como un mentor entonces estos cinco consejos comienza con el primero que es definir los canales digitales que vas a tener presencia es sumamente importante definir qué canales quieres y dónde quieres obtener la presencia adecuada no todas las redes sociales no todos los canales sirven para proyectar tu marca personal y por supuesto no todos los canales van a estar tu público objetivo disculpen por lo tanto es necesario evaluar con tu marca personal y obviamente conocer a qué público te quieres enfocar parte de esto para yo conocer mi público hay dos herramientas que se utilizan muchísimo en la actualidad uno es el empatía o la mapa de empatía y dos es el vaya persona las dos herramientas hasta cierto punto me da una visión clara de dónde cómo cuándo qué necesidad o deseo requiere satisfacer nuestra comunidad o nuestro cliente o nuestro prospecto de cliente con toda esta información que nosotros tenemos que hacer previamente nos da una visión de qué canales tenemos que tenemos que enfocarnos o también otra forma de escoger o seleccionar los canales digitales también depende mucho de comportamiento de cada país en el caso de venezuela sabemos que la red social idónea que actualmente ha tenido un gran impacto es instagram después por de forma directa los canales de comunicación o los canales digitales disculpa canales digitales y aparte de comunicación digitales que tenemos whatsapp se puede decir que el tercero de relevancia por la naturaleza por la cantidad de funciones que tiene podemos mencionar facebook porque tiene opciones por ejemplo interesantes como los grupos como el marketplace te da muchas opciones interesantes y después de ahí tenemos que evaluar es momento tengo los recursos necesarios para invertir en una página web o un blog será que me será que mi público no se encuentra en venezuela mi comunidad sino que se encuentra en otro país y si se encuentra en otro país donde donde estarán ubicados por ejemplo a bueno yo me doy cuenta que un ejemplo que las mujeres en chile le gusta estar en pinteres o pinteres en la versión de compra que te permite incorporar descripción de producto que te permite hasta incorporar precios cada uno estos detalles nos da una idea de cuál es la presencia pues la presencia que queremos recibir en cada canal digital si me preguntan a mí jimmy como como teletrabajo cuáles son los canales obligatorios que tú recomiendas para mí la primera red social para alguien que hace teletrabajo es lindy o linkedin es sumamente importante actualmente el lindy tiene diferentes funciones y que te permiten vender de profesionalmente tu perfil obviamente hay muchos elementos que necesitamos tomar en cuenta en lindy por ejemplo la foto de perfil que esté acorde que no sea tipo selfie que se vea de forma clara el rostro que no nuestro rostro no tenga un gesto que pueda ser contraproducente con respecto a la percepción de las personas una buena descripción de nuestra experiencia de los estudios realizados si tenemos premios de los premios que hemos obtenido de las publicaciones tiene una opción que te permite publicar artículos vamos a ponerle que te permita que le permite a las personas evaluar tu enfoque profesional también tiene una una sección que permite a tus compañeros tu ex compañero o tus actuales jefes o ex jefes colocar recomendaciones sobre tu trabajo ese para mí el top uno si me si si me preguntan a mí el segundo para mí tiene que invertir en una página web ya sea una página web que es creada por ustedes a través de un tutorial que ve en youtube o será una página web que le paga un profesional pero la página web para mí es una de las es una de las cosas que no podemos tomarlo como opciones porque realmente es nuestro hogar es algo que nos pertenece y no le pertenece a los dueños de las redes sociales tercero puede estar en empate entre en parte entre instagram y facebook él en el caso de twitter porque no lo menciono de primero porque twitter depende mucho de rubro recuerden que twitter dependiendo del país tiene un impacto más importante o menos importante y twitter en muchas ocasiones las personas lo toma más como un canal noticiero más como un canal donde las entidades gubernamentales o la mayoría de los políticos o representantes de una nación permite comunicarse entonces también ok pero de relevancia es como les dije linkedin página web instagram y facebook es un buen empatado y después de ahí todo depende del rubro que ustedes seleccionan que puede ser cambiar por youtube tumblr by interés se van se van turnando el segundo consejo es que tienen que participar de forma activa de eventos digitales y profesionales los eventos siempre nos permite uno ampliar el conocimiento pero también lo más importante es que te permite conocer y saber qué tipo de personas está en tu rubro cómo puedes conectarse cuáles son sus pensamientos y si son eventos presenciales que bueno esperemos que se reactiven te da hasta la opción de venderte a ti en un nicho que está totalmente segmentado entonces son eventos que no pueden faltar porque son opciones y oportunidades únicas que te permite crecer profesionalmente y personalmente tercero realizas alianzas digitales las alianzas digitales te da una visión totalmente diferente te permite crecer profesionalmente y me disculpa y hola hola ese que falta las alianzas digitales te dan la oportunidad también de crear productos de expandir tu marca de expandir tu presencia y por supuesto de conectarte por ejemplo a yo estar acá realmente es gracias a las alianzas que he tenido un profesional virtual que en este caso su representante es decir es también cada paso que he logrado profesionalmente siempre ha sido a través de las alianzas siempre ha sido que ante las alianzas los conocí previamente en un evento o los conocí previamente porque empecé a revisar y estaltear los perfiles y me atreví a tocar la puerta a ver qué oportunidades puedo lograr pero las alianzas son vitales para el crecimiento uno no puede crecer solo si no realmente te va a costar muchísimo muchísimo y respetar rubro es necesario el apoyo mutuo el siguiente consejo es que siempre documenta todo tu trabajo cada paso cada acción documenta lo o sea que como lo he hecho yo obviamente yo tengo mi agenda de todas las actividades pero yo tengo una agenda específica que yo documento cada trimestre o sea metas logradas en el mes de enero febrero marzo metas logradas en el segundo trimestre que es abril mayo junio y después mi tercer documentación lo hago anual anual yo me planifico yo me plantea yo tengo como que metas más los objetivos sino que metas que yo desearía cumplir pero yo sé que por temas de tiempo entorno eso puede variar entonces anual documento agarro todo lo documentado en cada trimestre evalúo mira que cumplí que no cumplí porque no lo cumplí y empiezo a revaluar y recapacitar mira porque no cumplí esto por falta de recursos falta de tiempo o en ese momento no era el momento no era el entorno propicio entonces empiezo a evaluar pero es necesario documentar absolutamente todo y también el consejo de acá es que también documenta a nivel profesional si estás trabajando con clientes señores hay que tener un contrato si vas a contratar a alguien hay que tener un contrato si voy a hacer unas alianzas que ahí va mencionamos recursos y dinero hay que tener un contrato porque los contratos nos permite tener un respaldo y hasta un correo electrónico hay que documentarlo o hasta un screenshot de whatsapp o de una conversación todo esto nos ayuda a tener un respaldo y también tener un control de las cosas que nosotros realizamos y uno de los últimos consejos es tengo un discurso claro de lo que eres y lo que quieres vender pero en pocas palabras hacer un elevator pitch o sea de forma clara y precisa quién eres que quieres vender una de las razones y también otra razón cuando decidí escribí mi libro es que me di cuenta que mi presentación era horriblemente largo o sea la gente ingeniero en computación profesora en la web era demasiado extenso y decía dios mío cuántas personas se va a dedicar a escuchar lo que realmente eres o lo que tú quieres vender entonces de verdad que aproveche el tema de que iba a ser una buena idea sacar el libro en su momento y yo actualmente les digo todo el mundo no cuando me voy a presentar mi nombre de inmensos autora del libro navegando en agua digital especialista en marketing y está listo algo claro preciso lo que yo quiero vender que lo que quiero vender un servicio como lo que como lo estoy vendiendo a través de la credibilidad de mi libro o sea no todo el mundo puede tener un libro no es que no todo el mundo puede tener un libro muy todo el mundo quiere tener un libro pero muy pocas personas tiene la disciplina de lograr el libro y que se logre materializar en un producto físico entonces un discurso claro conciso de lo que eres y de lo que quieres vender y por lo tanto es importante si empezamos a recordar uno de los primeros consejos a la hora de revaluar es importante enfocarnos en un sector o una o un rubro de forma clara y precisa ok entonces hasta el momento estos son los cinco consejos que les doy para gestionar su marca personal y por supuesto en los cinco consejos que les doy para revaluar su marca personal que es lo que digo no importa si estás iniciando tu marca personal o ya tienes tu marca personal pero quieres evolucionar quieres mutar quieres crecer jamás te rindas y les voy a dejar esta frase que me ha encantado me ha ayudado de verdad todos los días y me lo repito todos los días como un mantra es que los grandes héroes surgen en los momentos más difíciles en este momento uno de los más grandes héroes son los médicos pero recuerden que tú tú así es tú que me estás viendo actualmente tú que decidiste increíble en este congreso tú eres el héroe de tu propia historia no esperes que nadie salga como batman robin o la mujer maravilla a tener una mano no tú mismo tiene que crear y empoderar de todo el talento que tú tienes y solamente tú eres capaz de cambiar tu historia entonces no busques héroes porque el héroes lo ves todos los días cuando te miras el espejo lo ves todos los días cuando te tomas una selfie y mejor dicho lo ves todos los días cuando tú hablas con tus amigos lo que pasa que a veces no lo vemos pero nuestros amigos si lo ven y por lo tanto en muchas ocasiones nuestros amigos siempre dice que si podemos ya veces nosotros mismos somos los principales enemigos en decirnos no digamos todo y los grandes amigos siempre nos dirán sí porque ven lo que pocos y lo que nosotros mismos no nos negamos ver entonces espero que todos los consejos le hayan servido y sigan disfrutando muchísimo del congreso y vamos a hablar un rato y escuchar a nuestra creadora invitada decir que debe estar ahí animada y bien o las actualmente encantadísima con su presentación como siempre bueno no es la primera vez que te escucho en una conferencia y siempre tienes material valiosísimo que aportar muchas gracias jimmy por haber aceptado participar en este congreso por toda esta valiosa información y quiero recordarle a la audiencia que si tienes cualquier pregunta para jimmy la puedes colocar abajo en los comentarios de este vídeo y bueno jimmy nos va a hacer el favor de quedarse un ratito más para responder todas esas preguntas que ustedes puedan tener así que aprovechen preguntar en los comentarios bajo el vídeo igualmente en la descripción del vídeo van a estar todas las redes sociales de jimmy que bueno está de más este que estén ahí porque todo el mundo las conoce en venezuela o la mayoría de las personas pero ahí están para el que el que no la haya seguido para que la sigan para que vean el libro el libro es excelente y tuve la oportunidad de obtenerlo de parte de de jimmy un regalo muy especial y lo he estado leyendo releyendo releyendo y de verdad que es muy bueno para conocer todo lo que es el mundo digital sobre todo para esa persona que quizás está empezando no sabe por dónde por dónde me meto este que es esta red social cuál es la otra y el libro te lo aclara totalmente así que muchas gracias jimmy de verdad te mando un codazo porque ahorita no se puede abrazar esperemos que pronto se pueda volver a abrazar porque eso es muy 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 incómodo estar saludando a los amigos así que muchísimas gracias de verdad que muchísimas gracias a todos ustedes y es así hay que tener mucha fe y recuerden que inviten a todos sus amigos este congreso no es solamente para ti compartan con sus familiares con sus primos con sus amigos hasta con sus padres realmente todos tenemos oportunidad de darnos una segunda oportunidad en el mundo virtual creo que el mundo virtual no te limita ni la edad ni la religión ni la cultura ni que tu sexualidad ni nada entonces esto es una oportunidad de que tenemos que democratizar nuestros conocimientos y dar la oportunidad a otras personas conocer a grandes congresos con grandes profesionales que tenemos hoy día o sea no solamente actuando por mí sino lo hablo con profesionales como decir es como tere como arón son profesionales grandes que han hecho muchas cosas y que tienen una perspectiva única de ver la situación entonces de verdad que los invito a que sigan participando pregunten nunca se queden con las dudas y por supuesto inviten siguen invitando a las personas entonces muchísimas gracias a ti y chao